Como detienes tu remolino y esquivas cada trampa del destino Como conviertes tu luz las pesadillas y pones a tus miedos de rodillas Como es que vuelas a un contracorriente y brillas única entre tanta gente Mi amor te sigue, veloz como el sonido, despierta el sueño que creí perdido Es muy difícil de explicar, tuve que vivir en otra piel para saber que eres mi lugar Porque por ella se lleva, cada paso es una prueba, este corazón se eleva y ya no quiere aterrizar Porque por ella se lleva, cruzo el límite del viento, crece inmenso lo que siento Y tengo un buen presentimiento, sé que pronto me amarás Y que el pasado es irrelevante, que la distancia es un error gigante Y dame un beso que cause un terremoto, dibuja puentes en mi cielo roto Quiero tatuarme tus huellas digitales, desordenar los puntos cardinales Ganarle al tiempo, seguir tus huellas, beber de golpe todas las estrellas Es muy difícil de explicar, tuve que vivir en otra piel para saber que eres mi lugar Porque por ella se lleva, cada paso es una prueba, este corazón se eleva y ya no quiere aterrizar Porque por ella se lleva, cruzo el límite del viento, crece inmenso lo que siento Y tengo un buen presentimiento, sé que pronto me amarás Sé que no lo imaginé, este amor es todo lo que soy y seré Porque por ella se lleva, cada paso es una prueba, este corazón se eleva y ya no quiere aterrizar Porque por ella se lleva, cruzo el límite del viento, crece inmenso lo que siento Y tengo un buen presentimiento, sé que pronto me amarás Hoy por ella se lleva, cruzo el límite del viento, crece inmenso lo que siento Hoy tengo un buen presentimiento, sé que pronto me amarás Yo sé que, yo sé que, yo sé que pronto me amarás Ya, 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 ya Gracias.